Expertos estadounidenses elevaron sus proyecciones para la temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y Caribe de este año, y prevén que podría ser la más fuerte desde 2012. Los meteorólogos de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera informaron que esperan una probabilidad de 70% de 12 a 17 tormentas con nombre. De ello, se prevé que de 5 a 8 se conviertan en huracán, incluyendo de 2 a 4 mayores en categoría 3 en la escala Zafir-Simpson. Notimex